Una de las inquietudes en el desarrollo de proyectos de líneas de distribución es obtener cuál es el vano horizontal máximo que puede desarrollar una determinada estructura en un proyecto. Este vano horizontal se puede calcular mediante dos formas, la primera mediante el límite de carga horizontal o límite de carga longitudinal en punta en una estructura y la segunda forma mediante la distancia de seguridad mínima que debe existir entre fases en un mismo circuito. Todos estos cálculos se desarrollan mediante las normas eléctricas ya sean nacionales o internacionales, por ejemplo la norma REA, una norma internacional que evalúa la distancia de separación horizontal entre conductores en una misma estructura dependiendo del nivel de tensión, la flecha del conductor, la longitud de la cadena de aisladores, entre otras. Otra manera de calcular es mediante la norma de G en Perú, que por ejemplo calcula la distancia vertical que debería existir dependiendo de la longitud del vano siempre en cuando no exista distancia horizontal entre conductores, o sea quiere decir para estructuras del tipo vertical. Todos estos cálculos bajo estas normativas se calcula mediante el software Campbell que al igual que otros vídeos calcula las prestaciones de vano máximo, ya sea vano viento, vano peso y en este caso vano horizontal por separación de conductores. Para ello lo primero que tenemos que configurar es el tipo de instalación, fase independiente, del tipo trifásico, material del soporte o del poste, el tipo de configuración, fases independientes, la hipótesis debe ser generalmente la de máxima flecha, que es donde se produce el mayor acercamiento entre fases a medio vano en una estructura. Seleccionamos el tipo de estructura, por ejemplo una estructura de alineamiento, le indicamos el tipo de soporte que vamos a utilizar y el tipo de conductor que se le va a concierrar. Una vez que configuremos todos estos parámetros, le damos en cálculo mecánico de estructuras o cálculo de estructuras, vano horizontal y le damos en recalcular. Como podemos observar aquí, mediante el cálculo en máxima flecha, para la normativa REA o la DGE, nos indica que para esta estructura, por separación o distancia entre conductores, el vano máximo que se puede desarrollar es de 110 metros. La normativa REA o la DGE